...ha sido hasta ahora y ayer con una carrera muy, muy evidente. Sí, bueno, es la verdad que fue... Bueno, desaprovechamos un poco una oportunidad de poder intentar la victoria, pero bueno, no se puede controlar todo y ya está en carrera enhorabuena yo. ¿Hoy qué esperas? ¿Es un sprint con un pequeño grupo? ¿O es una carrera diferente de nuevo? Sí, bueno, yo creo que hoy los sprints, aunque no hay muchos aquí, pues puede ser un día para ellos, pero será difícil controlar, yo creo que puede llegar la fuga. ¿Cómo son las sensaciones en la confianza después de la victoria? No, las sensaciones son buenas, estoy contento y bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy y a ver mañana qué pasa. Muchas gracias, buena suerte.